Premio Nobel pidió que no se saque astronomía de secundaria. Reinhard Genzel, que obtuvo el Premio Nobel de Física 2020 por el descubrimiento de un objeto supermasivo en nuestra galaxia, está preocupado por el futuro de la educación uruguaya. Mandó una carta al ministro de Educación, Pablo da Silveira, y al presidente de la ANEP, Robert Silva, para pedirles que no se quite la materia de astronomía de la grilla de bachillerato. El investigador expresa su profunda preocupación por la sabiduría de tal medida y agrega que la astronomía tiene un papel fundamental a la hora de impartir los fundamentos de la cultura científica y técnica a los jóvenes estudiantes. Silva respondió en declaraciones a Telemundo aclarando que no desaparece, sino que pasa a ser optativa y que se puede abordar desde otras disciplinas, además de aclarar que el plan aún es preliminar. Por su parte, da Silveira se desentendió de la situación y dijo que la decisión está en la órbita de la ANEP y que él como ministro no va a interferir.